Fue así que yo empecé a enamorarme de esa mujer Pues si no me quieres tú, amas nadie, yo amaré Si no me quieres negar, mas nunca yo amaré Porque es un tipo chunga, no tienes salsa el bembe No tienes salsa el bembe si tu no bailas morena Sonando la rumba buena como suena y buena es Toda la gente la goza si la rumba esta acabando Y la gente esta bailando con mi rumba que es sabrosa, rico el bembe Si no me quieres negar, mas nunca yo amaré Porque es un tipo chunga, no tienes salsa el bembe Baila, 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 que traigo rico el bembe Salsa el bembe Pero la gente la goza y que buena es Salsa el bembe Baila, 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 bembe Salsa el bembe Baila, 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 baila Baila, 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 que traigo rico el bembe Salsa el bembe Pero la gente esta bailando sabroso con mi bembe Salsa el bembe Baila, 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 baila Salsa el bembe Baila, 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 baila